...mita a mitad, pero en algunos casos a veces mamá o papá no tienen la misma posibilidad económica que tiene el otro papá. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Como que confundimos al decir tenencia compartida, ah, entonces hasta los gastos es por igual, ¿ah? Claro que sí. Nos dicen eso, pues, ¿no? Que los gastos es por igual, pero ¿qué pasa si no tiene la otra persona, no? Bueno, tu posición económica como papá es mejor que la mía, pero ojo, eso no significa que me vas a quitar el rol de madre, ¿no? Pero, ¿qué haces en esta figura? El juez le da una forma especial. Muy bien, entonces, como tú tienes más posibilidades, porque tú tienes empresas de repente, ¿no? Y ella, pues, de repente solamente tiene un trabajo fijo, pues entonces tú te vas a encargar de los qué? De los gastos pesados, por ejemplo, colegiatura, la movilidad, ¿no? La mamá se encarga del alquiler, entonces se tienen que dividir roles, Carlita. Entonces es muy importante esto. Micro, por favor. Claudia, aparte también tener en cuenta, Carlita, que la ley es muy clara y vemos muchos casos en la farándula también, ¿no? Sí. ¿Qué hacer en la farándula? Muchos casos en general, ¿no? Por hablar. Que también, ¿qué hacer después de una ruptura? Después que le sacó la vuelta a tal fulano, ¿qué hago con los pequeños? ¿Con quién se quedan los pequeños? Pues ahí también está, entra la figura tenencia compartida. No significa, no, yo soy la madre y por ende tengo los más derechos que tú, que eres el padre. No, 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 no. Ahora todo es por igual. Tanto papá como mamá tienen los mismos derechos. Y justamente hablando de casos de la farándula, vemos el caso de Vanessa López y Tomate Barrasa, que ahora están en una disputa porque Vanessa se queja que Tomate le quiere bajar la pensión de alimentos. Yo no entiendo por qué ciertos padres y madres también, pongamos el caso en general, tienen esto. Se separan y lo primero que quieren hacer es, no, pues ya no te puedo dar esta cantidad, ahora te doy menos. Entonces, yo me pregunto, si el que tiene a la criatura puede, dentro de sus posibilidades, darle, ¿qué te diferencia a ti de esa persona? ¿Por qué siempre querer castigar con el tema de la plata? Exacto. Sí, lamentablemente existe esta figura, de que bueno, yo me separo, entonces te castigo con el dinero, te corto. Si antes te daba 2.000 soles, 1.000 soles, mamacita, como nos estamos divorciando, nos estamos separando, te voy a dar 500 soles. Claro, así son. No, y aparte es muy irresponsable, es deleznable esa actitud de decir, ¿sabes qué? Me peleé contigo y ojo, como me peleé contigo, te voy a pasar a nuestro hijo menos, te paso la mitad o la tercera parte o lo que yo quiero. Es repudiable esta conducta. Sobre todo cuando uno ve que el padre o la madre disfruta de buenas cosas, entonces, ¿por qué querer reducirle? En este caso, él se queja también que ella, al tener problemas que son públicos y discusiones, él dice también, no, sí, pero espero que mi hija no esté cuando tú te estás peleando. Pero en vez de hacer reclamos públicos, yo digo, como dice, ¿por qué no preocuparnos por el bienestar emocional? Y si yo sé que tú tienes tu pareja, oye, ¿qué te parece si ejercemos la tenencia compartida? O sea, que no pienso es lo correcto porque siento que un niño emocionalmente tiene que estar solo en un lado, pero si se da el caso, vamos a compartir de repente de tal día, tal día contigo, de tal día conmigo y así tú puedes hacer tu vida como yo también puedo hacer la mía. Exacto, ahí está el punto, Carlita, de que la tenencia compartida nos ayuda de que los niños puedan disfrutar porque, ojo, es el derecho del niño, no es el derecho del papá o de la mamá, es el derecho del niño de disfrutar, de gozar, de pasar tiempo de igual manera con papá y con mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos también se los van a dividir. No en partes iguales, porque decimos, partes iguales, no es eso. Quien tiene la posibilidad, como dices, Carlita, de dar un poco más, ¿qué te va a afectar? Y eso a veces es un tema moral, es un tema moral. Pero si quieres, quieres, ya como le digo, ¿no?, como tú dices, ¿qué tanto reclamas ante cámaras? Para eso está la vía judicial, para eso están los centros de conciliación. Muy bien, mamita, ¿sabes qué cosa? Vámonos a conciliar. La tenencia compartida lo puedes hacer en un centro de conciliación y si no llegan a un acuerdo, la norma nos dice, ¿no se llega a un acuerdo? Vámonos a la vía judicial. Ahora, doctor, en estos últimos tiempos en el Poder Judicial se están acelerando mucho los procesos a favor de los niños. Claro, ahora con esta nueva ley y que la ley es tan versátil, tan volátil y a veces cambiante, pues es para bien, para mejor. Y ahora tomando ese tema, perdón que te interrumpa, tomando ese tema de tomate barraza también, de la reducción de alimentos, la ley es clara. Si tú quieres reducir los alimentos, simplemente tienes que demostrar, uno, que los gastos del menor hayan sido menores. Eso quiere decir que si antes el menor gastaba mil soles y ahora gastas 500, pues tienes que demostrarme eso, que ya no son los mismos gastos. Entonces, ahí puedes solicitar una variación de tenencia, una reducción de tenencia, ¿no? Y otro punto que toma el juez, que también tus ingresos sean desfavorables para uno, disminuirlos para uno. Claro, que es el floro que muchos meten, ay, que yo trabajo en orquesta y ya no trabajo todos los fines de semana. No, pero la realidad es esta, la realidad lo hacen por un tema revanchista, de que eres que yo me peleé contigo, y sabes que porque me peleé contigo, hazme juicio, hazme juicio, ahí está, pero yo te paso lo que puedo. Así es. O muchas veces porque la mujer, y eso hemos visto en muchos casos, llegan los papás, y es muy triste, Carla, llegan a los despachos, lo que pasa es que ella ya tiene una nueva pareja. ¿Y a ti qué te importa? ¿Pero qué te importa eso? Es el derecho de tu hijo que tú le tengas que pasar la pensión de alimentos. Y si tienes más en tu bolsillo, pues dale más. Es para tu hijo. Es para tu hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. ¿Y a qué vía tienes que recurrir? Me voy bien, me voy a un centro de conciliación, nos sentamos bonitos, ¿no? Y eso, ¿sabes qué cosa? Tú cuánto puedes dar, yo cuánto voy a dar, y listo. Tú te quedas tal día con los niños, yo los fines de semana, y listo, quedó solucionado. ¿Y si no hay solución en la vía de conciliatoria? Demanda. Así, de frente, la demanda. Para que ustedes sepan, en casa estén informados qué hacer en este tipo de situaciones. Por favor, ¿dónde podemos encontrarlos? Claro que sí, nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y también estamos ubicados en Miraflores y en la ciudad de Huacho. Ahí está, muchísimas gracias, Tani y Pedro, por haber estado con nosotros, si ya sabes. Lo primero es conciliar. Si ya no existe la forma de conciliar una demanda, lo que tenemos que aprender es salvaguardar a nuestros hijos. Ellos son la prioridad, emocionalmente y obviamente económicamente. La responsabilidad, señoras y señores...